Hola, soy Gabriel Pasos, estudio en el Liceo de la Universidad de Nariño y pertenezco al colectivo Jaime Garzón. No soy un arma de guerra porque respeto la vida del otro y porque apoyo los derechos humanos. Prefiero servirle a la sociedad que al Estado, con servicios alternativos de paz que sirvan a la sociedad. Quiero empezar, Luis Vallejo, soy objetor de conciencia, le apunto al Servicio Social para la Paz porque mis ideas no son objetivo militar y creo en la transformación social.